Primero, hay un curso de la sesión que sería miembros y vienes, de 5 a 6 y medio. Claro, de 5 y medio, 2 y medio a 1. De Andalucía, ¿vale? Siempre hacemos el Campeonato de España, la Copa Primavera, siempre. Es que, de verdad, es que... Y si se van a bajar a la rica y van a bajar a los otros dos. Por lo tanto, el ministro chileno. Y va de España, pero el mundo va de cara. ¿Vale? Y la otra diferencia también... ¿Y cómo no sabe lo más? ...es desplazarse por el agua, sobre un barco, ¿vale? ¿Vale? Logramos.